Hoy tenemos otra gran mentira, pero esta mentira cuando sabemos la verdad es algo bastante positiva para nosotros, es decir, es algo que puede inclusive, y esta es mi gran promesa de hoy, puede inclusive mejorar su salud y la de sus seres queridos con algo tan simple y tan accesible a todo el mundo como lo que sería el agua de mar. Bueno, el agua de mar, el 97,5% del agua está en todos los océanos y solamente el 0,5% está en los lagos, circula por ríos y es la que nos estamos utilizando, es decir, frente a esa escasez que siempre nos han dicho, bueno, es que hay muy poca agua, la siguiente guerra será por el agua, pues realmente nos damos cuenta que prácticamente toda, obviamente el 97,5% pues está en el mar, ¿no? Hay un 2% en los polos, congelada, pero realmente hay un 0,5% que sería la en teoría potable. Pero ocurre que el agua del mar no es como nos han planteado siempre, de que uno, pues si ve agua de mar, pues se vuelve loco o tiene problemas de todo tipo. Quiero leer un poco un pequeño texto que ha presentado, que ha preparado una de las personas que nos hemos dado cuenta de esta gran mentira que nos han dicho y después pues daremos paso justamente porque tenemos la suerte de tener a los máximos promotores que llevan años vocacionalmente o décadas vocacionalmente tratando de difundir las bondades del agua del mar. Y bueno, pues hemos conseguido en este programa reunirlos a todos ellos. El mar, cuna de todos los seres vivos, fuente de vida, abre su secreto al mundo y nos entrega su tesoro más valioso, la salud. René Quintón, un científico que solo se preocupaba por la salud de las personas, descubrió las grandes propiedades curativas que tenía el mar. Realizó varios experimentos que le llevaron a la fama, momento en el que comenzó en Francia el nacimiento de unos dispensarios marinos impulsados por él. En ellos se atendía a niños desnutridos, salvándoles la vida, inyectándoles agua de mar. También trató a personas adultas de innumerables enfermedades que curaba con el mismo método. Su fama y su remedio se extendieron por todo el mundo y los dispensarios marinos comenzaron a surgir en diversos países. Las teorías de Quintón, con sus leyes de la constancia, nos dieron una visión del origen humano y de la salud basada en la vida y en el equilibrio holístico. Es decir, tratar a una persona como un todo, como una entidad y no como por partes separadas. En cambio, la teoría de la evolución atribuida a Darwin y la teoría de los gérmenes de Pasteur, que en aquellos años competían intelectualmente en igualdad con las ideas de Quintón, se centraban en la competitividad, en la lucha, en el desequilibrio y en la muerte. Darwin, Pasteur, Lamarck y Quintón, mientras que el plasma de Quintón fortalecía el organismo en su conjunto, el suero de Pasteur, la vacuna que intentaba aniquilar un tipo de microorganismo concreto declarado enemigo, el cual era específico y por tanto no servía para destruir otro microbio diferente. Quintón, desarrollando sus leyes de constancia y fortaleciendo el terreno donde la célula vivía, demostraba que ningún germen patógeno podía vivir en el mismo, por lo que actuaba directamente fortaleciendo y defendiendo a todo el cuerpo ante cualquier sustancia invasora. Importante concepto. Pronto el plasma de Quintón curó gran número de enfermedades que se había creído incurables hasta la fecha y que la medicina de su tiempo y las técnicas de Pasteur simplemente no podían tratar. René Quintón fue considerado en todo el mundo como un gran benefactor de la humanidad, homenajeado por gran número de jefes de estado, militares médicos e intelectuales hasta que comenzó la Primera Guerra Mundial. Durante la misma y ante miles de soldados heridos, al no existir el plasma suficiente, se empleó el plasma de mar, con resultados brillantes. Pero la guerra hizo olvidar los grandes logros de Quintón y los dispensarios fueron cerrados uno a uno en poco tiempo. El interés económico de las vacunas y de las farmacéuticas que comenzaban a invadir el mercado prevaleció sobre la salud. Esto no suena. El capital va donde encuentra rendimiento, no el bien común. Los poderes tenían, como hoy en día, gran interés en mantener a la población débil, enfermiza, diezmada y sobre todo bajo control. Y esto es una afirmación muy rotunda que en próximos programas iremos viendo, como ya vimos en el del SIDA, ya vimos en el de las falsas banderas. Por su parte, el poder económico no le interesa financiar curas 100% eficaces y gratuitas, como la que nos suministra el agua del mar. Fíjense que fácil es poder ir al mar y coger agua. Teniendo a mano a Darwin y a Pasteur como coartada teórica para justificar y producir toda una industria de artificios específicos vendibles, antibióticos, vacunas, etc. Quintón ha sido olvidado de forma increíble y premeditada y, bueno, olvidado históricamente. Yo no sé si a usted le suena, René Quintón, cuando es otra persona, podríamos decir como Nikola Tesla, que ha hecho grandes aportaciones a la humanidad y que, curiosamente, pocos de nosotros, o yo por lo menos hasta que no conocí todo este tema en profundidad, pues la verdad no lo conocía. No sé si ese día no fui a clase o simplemente no le pusieron el énfasis que le han puesto frente a otros científicos. Tenemos como compañero de viaje a un buen amigo. Él es el presidente de la Fundación Aquamaris. Él fue participante en la primera semana, que ahora nos lo explicará, del náufragio voluntario, del náufrago voluntario. Y, bueno, aparte es el director del Centro Joan Maragall en Madalona, Centro de Estudios Oficiales de Farmacia y Enfermería. Y, bueno, pues como hemos tenido la suerte de que pudiera venir con nosotros al estudio, pues él nos va a acompañar y vamos a, luego ya les diremos, las personas que tenemos invitadas, que será por teléfono, de distintas partes del mundo. Pensamos que son el top. Y, pues, Francisco nos va a ayudar un poquito a, bueno, a entrevistar a estas personas. Francisco, buenos días. Buenos días, Miguel. Bueno, pues espero que me ayudes un poquito, porque tú eres el experto. Yo sé que tú has sido, yo sé que vas siempre con tu botellita de agua de mar, ¿verdad? Y te viene muy bien. Y me decías ahora, pues, bueno, yo con mi agua de mar nunca tengo sed, incluso, ¿no? Que parece que vaya a dar más sed, ¿verdad? Sí, efectivamente, es así. Y, igual que hay la mayoría de personas en que consideran de que el agua es un elemento imprescindible en el organismo y se ha ido generalizando, pues, bueno, pues estar trabajando en la oficina con la botellita de agua de mar y, perdón, con la botellita de agua mineral, lo que sería acertado sería estar con la botellita, pero de agua de mar. Yo tengo que decir que desde que te conocí, que conocí a las personas, además, que nos vamos a volver a reencontrar por teléfono hoy de Colombia, de Miami, que empecé a, bueno, tuviste la deferencia de dejarme ahí una botella de agua de mar y nos la hemos bebido entera. Tendremos que ir a buscar más. Porque, además, te digo que justamente con un, bueno, tú me lo dijiste, ¿no? Con unas gotitas de limón, o sea, agua, con un poco de agua dulce, quizá. Yo lo hago 50%, agua dulce, agua de mar, y unas gotitas de limón. Sabe como el zumo de los berberechos, que eso a casi todo el mundo le gusta. Con lo cual, al final, la primera vez pones un poco cara de póker, pero después incluso te gusta. Sí, efectivamente. Lo único que hay que hacer es ir cogiendo la costumbre y habituando el gusto. Sí, sí, sí. No, no, y además me da un, bueno, nos gusta a todos. Además, no solamente a mí, sino a todo el mundo. Y, bueno, la verdad es que te tomas un vaso de agua cuando ya lo tienes claro, ¿no? Porque primero hay que investigar un poco, ¿no? Por mucho que te lo digan gente con tus credenciales o con doctores de primera línea, pues, bueno, uno tiene que decir, bueno, a ver, esto, claro, choca mucho, ¿no? Es como siempre decimos, ¿no? Cuando te encuentras con algo así de golpe, con una cosa que tú has pensado durante toda tu vida, que era distinto, siempre que bebemos agua de mar en el agua, es que nos ahogamos casi. Entonces, claro, como que está muy mala, ¿no? Porque si tragas agua, no estabas tú voluntariamente bebiendo esa agua, ¿no? Sí, efectivamente. Lo primero que tenemos que conseguir, desde luego, es el cambio de mentalidad. Porque cuesta mucho ir contra las ideas que tenemos. Nuestras ideas son las que realmente van programando nuestra vida. Si nosotros hemos ido escuchando siempre de que el mar está contaminado, de que hay muchos residuos, porquería en el mar, a la que te entra en la boca, claro, todo es hacer el esfuerzo por intentar desacarla. En cambio, en la medida en que nos vamos mentalizando del efecto que tiene el agua del mar en el organismo, entonces ya es lo contrario. Es decir, intencionadamente vamos abriendo la boca para que pueda entrar el agua. Yo no puedo bañarme sin echar un traguito directamente mientras estoy nadando. Y esta ni está rebajada, ni tiene limón, ni tiene nada. Y es tan sabrosa como la otra, o quizá más porque estoy mentalizado de que este agua me es todavía mejor que la que yo estoy teniendo recogida de un tiempo. Bueno, es lo que solemos decir en el programa, de que cuando alguien por primera vez oye algo que es opuesto a sus creencias hasta la fecha, la primera reacción es no creerlo, es lógico, y yo siempre digo lo mismo, que no se crea nada y que solo escuchen, pero que después se informen, se informen por su cuenta, es lo importante, es el tener opinión propia, ¿no? Pero lo que sí les garantizo es que todos los temas de este programa tienen un fundamento mínimo que nos permite tener una duda razonable frente a la versión oficial. Muy bien, tenemos Francisco a una persona que también le ha pasado un poco como a mí, ¿no? Él es naturista, él es primatologista, es director ejecutivo y coordinador del proyecto Gran Simio, voluntario, activo de Greenpeace, director de distintos proyectos y guionista, además, para ciertos programas, y bueno, pues él, como a mí, pues cuando conocimos este tema, bueno, pues salimos como locos, ¿no? Diciendo, madre mía, esto hay que difundirlo, esto hay que realmente... Y ese es su poder, es el poder de la información y de la acción, ¿no? Y él es Pedro Pozas, una persona, pues, bueno, pues muy conocida en los medios de comunicación, que yo creo que tenemos en antena. Pedro, ¿estás ahí? Sí, sí, hola que hay a todos. Hola. Hola, Pedro, buenos días. Hola, Pedro. Hola, hola que hay Francisco también, Miguel. Oye, pues gracias por atendernos, sé que estáis justo a punto de entrar en varias entrevistas y sé que te venía un poco así, tenías algo de prisa. Gracias dobles por poder entrar. Pedro, tú y yo somos los últimos en llegar, como tú bien decías ayer por email, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que has visto tú como para lanzarte de esa forma que te has lanzado a promover, pues bueno, lo que es el concepto del beneficio del agua de mar para la salud humana? Bueno, sí, mira, a mí desde luego, para mí ha sido un gran descubrimiento, ha sido una forma muy sencilla de entrar en contacto con el origen de la herida, que es el mar, y descubrir las propiedades, y no solo eso, sino que encima participas directamente bebiendo el polmo marino que tanto es muy bien tenerla, y sobre todo también por ver esos conocimientos tan importantes que nos dejó René Quintón y que gente que lo han cogido sus discípulos, gente maravillosa que yo he conocido como Francisco Sánchez, que tenemos también aquí, y también como Francisco García Donas, como Ángel Gracia, y sobre todo Laureano Domínguez, una persona formidable que está recorriendo el mundo y extiriendo las propiedades del agua del mar e intentando crear estos estallos, pues para mí ha sido de verdad, vamos, maravilloso todo este contacto, y como tú dices, bueno, pues nada más conocerlo y nada más ver esto que es tan importante, yo creo que lo deben de saber todas las personas, pues bueno, me he tirado al agua con ellos, y nunca me he dicho. Muy bien, tú ya vas probando el agua, ¿no? ¿Te va gustando a ti o qué? Sí, bueno, yo ya llevo ya tres meses, yo me voy a Campeño, periódicamente en Alicante, y bueno, pues en uno de los plantes artificiales que hay de roca, al final del todo, yo me cojo mis brazos del agua, y bueno, yo ya llevo ya tres meses bebiendo, además, bueno, comencé un poquito como, para que me acostumbrara un poco, pues comencé con dos tercios de agua de mar y un tercio de agua de manantial, pero después, y con un poquito de limón, pero después al final, nada, acabo de 20 días, 25 días de estar tomando estos tres vasos, pues ahora mismo los estoy tomando directamente, o sea, de forma hipertónica, o sea, total, como se recoge. Vaya, vaya, bueno, pues entonces has llegado más lejos que yo, yo todavía entera, es pa' hombres ya, pero bueno, es nivel 2, pero bueno, ya llegaremos. Bueno, y te has notado algo, te has notado, Pedro, mejoras en cuanto a la salud, o qué has notado, tu cuerpo, qué te ha dicho. Sí, bueno, pues mira, yo hay dos cosas fundamentales que me pasaron, y había una de las cosas que me dolió mucho a la cabeza, o sea, casi todos los días me dolió bastante los ojos y bueno, también trabajo mucho frente al ordenador en mi trabajo, después también, claro, metiéndome en todos los proyectos que estoy metido, pues claro, los que tengo que hacer, con Costa de Marfil, con Brasil, con Congo, etcétera, pues claro, pues eso lo tengo que hacer todo mediante ordenador también, y bueno, pues yo sí que notaba que, bueno, casi ya me dolió la cabeza, tenía, bueno, me tenía que tomar un montón de espelinas y tal, y también otra cosa que los había notado era que cuando me levantaba por la mañana, pues al andar me dolió un poco los pies, un poco los huesos, ¿no?, hasta que ya me rentaba un poco de, bueno, pues son dos cosas que yo estaba un poco preocupado, claro, porque son dos cosas que me han desaparecido totalmente, digamos, además de eso lo digo, lo digo perfecto, todos esos dientes de dolor, como tenga dolor de cabeza, etcétera, y para otras enfermedades también, pero bueno, que tomen de la edad agua de mar, y además que es gratuita, que además la tenemos ahí, que la tenemos enfrente, y que bueno, que es una maravilla, vamos. Pedro, eres una especie rara, y que me va muy bien porque confirma la teoría que yo siempre he tenido, que he creído, en fin, en la bondad de la persona y demás, cuando yo conocí también por primera vez hace 11 años el agua del mar, me dije, bueno, esto es extraordinario, esto es que uno no lo puede recibir y dejárselo guardado, lo tiene que compartir, lo tiene que comunicar, y entonces, bueno, hicimos la Fundación Aquamari, se nos ha estado haciendo acciones, etcétera, lo que pasa es que al final resulta que esta idea que yo tenía era falsa, a base de ir comprobando de que esto lo dices y no se cree, pues más bien creía que yo era un iluso, ahora al menos ya veo que tengo algunos más, tengo a Miguel, te tengo a ti, y entonces esto es extraordinario, por descontado de que eres de los últimos que han llegado, pero de los que más están haciendo por el agua del mar, porque el gran efecto que tiene que tener es esta propagación, esta difusión que tú estás haciendo, porque ya decía Newton, es más fácil destruir un átomo que destruir una idea, tú estás empezando a destruir la idea de que el agua del mar está contaminada y que el agua del mar nos tiene unos beneficios, esta difusión que tú estás haciendo y las acciones que los demás podamos ir haciendo detrás, esto es lo que realmente llegará a un momento en que cambiará la mentalidad que hay del agua del mar y conseguiremos que su uso se empiece a generalizar en todas las personas. Por tanto, gracias Pedro por estar con nosotros, y bienvenido y fantástico el entusiasmo que has tenido, porque también es propio de nuestra naturaleza entusiasmarnos mucho y a la que ha pasado un poco de tiempo, pues mira, las cosas vuelven otra vez a su cauce. En ti ya veo tiempo suficiente como para que la cosa no sea así, por tanto, enhorabuena por romper el patrón que yo me estaba formando últimamente. Bueno, no, pero vamos, enhorabuena desde luego a vosotros, es decir, a los que yo he estado hablando antes, que sois los que sois los graderos discípulos de René Quintón, y que sois los que habéis puesto la base, los que habéis puesto los conocimientos a los que estamos viviendo ahora, y sí, lo que te dices, hay que cumplirlo con intusiasmo, porque es un beneficio que tenemos ahí, es un beneficio que lo tenemos gratuito, encima de eso, o sea, que parece que las cosas que son gratuitas no le damos ningún valor hoy en día, y sin embargo, muchas veces en la gratuidad, en estas cosas tan sencillas, donde están verdaderamente la vida, donde están verdaderamente, pues bueno, todos los proyectos que se puedan realizar. Y sí, vosotros, desde luego, ya digo, Francisco Tánchez, Francisco Cidadonas también, o sea, Cidadonas, Ángel Gracia y Laureano, que bueno, que Laureano está recorriendo el mundo, está, bueno, pues está en Polonia, quedando dispensarios, en Nicaragua, ahora ha venido recientemente de Senegal, porque posiblemente está aquí un oasis marino, y entonces, bueno, pues sí, que nosotros somos los últimos, y vosotros sois los mejores, y que entre todos, desde luego, vamos a conseguir que esto vaya hacia adelante. Pues, 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 Pedro, contando con gente como tú, desde luego no será... Hombre, es una labor dura, dura, porque como bien decía Francisco, hay gente que, bueno, que lo prueba, lo cree, lo hemos tenido ya en varios congresos de Ciencia y Espíritu, y la gente lo cree, ¿no? O sea, después de oír una charla, pues como hay una lógica, pues no hay problema, ¿no? Pero después, pues como que se olvida. Yo recuerdo el último congreso que hicimos aquí en Barcelona, que Francisco trajo varias garrafas, y la gente lo probó. Oye, pues la gente le gustó, le gustó muchísimo. Incluso decían que les había quitado el hambre, ¿no? Porque realmente, bueno, lo que es el plasma marino, bueno, lo que es una sopa marina, es, oye, una ballena pesa bastante y se alimenta de eso, ¿no? Con lo cual no estamos hablando de una... Bueno, ahora entraremos más en detalle. De todas formas, Pedro, no sé si tienes alguna cosilla que querías apuntar, porque vamos a, en breve, vamos a llamar, aprovechando que tenemos en España Laureano, y sé que te entrevistas con él en breve, y aparte tienes que, en fin, tenías prisa también, pues vamos a tratar de comunicar con él. Pedro, dinos alguna, no sé, ¿qué te parece? ¿Qué podíamos apuntar, aprovechando? Bueno, aprovechando que te tenemos a ti, Pedro. Ah, bueno, no, 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 yo creo que de verdad que los principales actores son ellos, y que, bueno, sí es cierto que yo todavía ahora en tres cantos tengo ahora que salir hacia Madrid y nos vamos a reunir a la venta de una hora y pico, vamos a estar aquí, allí, de unir hacia Madrid. Y, no, lo único que, bueno, que yo quiero decir a los oyentes es que, bueno, que miren la vida de la René Quintón, que descubran, que investigan un poco, que hubo dos científicos por aquella época, tenemos a Nicolás Tesla, que nació en 1856 y murió en 1843, que hizo numerosos descubrimientos que han sido totalmente ocultados, descubrimientos como la energía libre, etcétera, y tenemos a René Quintón, de la misma época, que nació en 1866 y murió en 1935, son dos personajes, son dos grandes hombres que ha desaparecido su saber y los tenemos que recuperar, o sea, y desde luego para todas aquellas personas que, bueno, que tengan ciertos problemas de salud, decirles que el agua del mar es un gran complemento, que nos lo han estado diciendo estos grandes personas maravillosas como ya he dicho, que vais a hablar ahora con ellos y que, bueno, pues, que nada, que lo probéis y que hay que comunicarlo a todo el mundo esto. Muy bien, Pedro, pues bueno, tú me ayudarás también en el próximo congreso en Madrid de Ciencia y Espíritu, que también vas a participar. Creo que Francisco te quería decir algo. Sí, Pedro, más que decirte a ti, decir a los que nos están escuchando de que si les convence lo que tú has ido diciendo y sobre todo si a lo largo del programa se van quedando prendados de las maravillas que tiene el agua del mar, que sepan de que hay dos audiovisuales realizados por ti y que es la mejor síntesis que actualmente estamos teniendo sobre el agua del mar y sobre René Quintón. Es decir, animarlos a que entren en Internet y puedan ver estos dos documentos que tú has presentado. ¿Dónde lo pueden ver? Quizá, Pedro, tienes una web del Proyecto Gran Sismio. No, no, bueno, yo lo que he creado ha sido un blog. Entonces, bueno, es el HCCP dos puntos, como siempre, y es dispensarios y oasis marinos, todo junto, dispensarios y oasis marinos con un escolar punto drogspot.com y ahí se han puesto los dos vídeos estos que dice Francisco y, bueno, también es lo que estamos intentando llegar porque también hay otro, bueno, ya le paso, aprovecho, Miguel, si es un poquito más, que, bueno, que estamos intentando, estamos intentando que llegue todo esto a Haití, ahí hay cólera, están muriendo, están muriendo decenas de personas, los niños y personas tranquilos en las aceras, la gente no se acerca a ellos por temor al contagio y, bueno, lo que es increíble es que hoy en día tengamos que permitir esto cuando René Quinton, en el año 2012, paró el cólera en el caído, en Egipto, precisamente, inyectan agua de mar directamente, ¿no? Entonces, estamos intentando llegar a las comunidades base de Haití para que ellos todas comiencen a tomar agua de mar y para que incluso por parte de Laureano Domínguez, pues incluso podría, incluso también, se lo ha dicho, tenerán que gracia, pues para que, en caso de que allí alguien, alguna comunidad de base, pues pudieran dar cobijo, gratuitamente, pues irían allí para intentar remediar. Y yo creo que es muy importante que la gente sepa que con el agua de mar se puede parar el cólera, hemos intentado llegar a muchísimas ONGs, no hemos obtenido respuesta, lo hemos mandado a la Casa Real, que si la reina lo ha trasladado a la Cruz Roja y a la Corporación Internacional, pero vamos, todavía no sabemos absolutamente nada de ello. ¡Guau! Pues importante afirmación la que acabas de hacer, Pedro. Dispensarios y oasismarinos.blogspot.com y yo diría que también lo pueden encontrar en otra gran página web que es el Proyecto Matriz, buscando el Proyecto Matriz. Dice Google, pues también saldrá. Pedro Pozas, mil gracias por la dedicación que nos has dado y te veremos prontito y gracias por tu trabajo. Bueno, gracias a vosotros y gracias a ti por este nuevo programa que es un éxito y que, bueno, que arrastres con la gente y que la gente esté pendiente constantemente de ti. Haremos lo que podamos. Pedro, muchísimas gracias. Bien, buenos días, Pedro. Buenos días, hasta luego y gracias por todo, Francisco, también a ti. Gracias. Bueno, pues hemos tenido a Pedro Pozas, nos ha dado una parte de una información, una versión sobre su experiencia con el agua de mar y creo que tenemos ya en antena pues quizá a la persona que más, hombre, yo no sé si me atrevería, yo lo presento un poco, quizá después, Francisco, eres tú el que, realmente fue la persona que vino a mi oficina en su momento y me dejó impactado, impactado porque es alguien que ha dedicado prácticamente toda su vida pero con una devoción tremenda, sin ningún tipo de interés, obviamente, económico y, bueno, es un vocacional nato, ¿no? Él es el vicepresidente de la Fundación Española Aquamaris y es coordinador de la expansión de los dispensarios marinos y de los oasis marinos en zonas donde poco a poco se crea la cultura del uso del agua de mar, tanto en nutrición humana como en agricultura. Él me comentaba que allí en Colombia ha conseguido, corréjeme si me equivoco, ha conseguido que en muchísimos bares pues sirvan un vaso de agua de mar que lo hacen gratuitamente, él ha conseguido que inclusive involucrar al propio gobierno para que les lleve agua de mar a sitios interiores y está dando ese agua de mar a la gente para que, bueno, para que tengan esa, para que se puedan nutrir y, bueno, pues sé que, pues justamente hoy creo que acaba que acaba de llegar a España que es Laureano Domínguez, yo no sé si tú tendrías algo más que decir de Laureano antes de hablar con él. Sí, Laureano es el iniciador de la expansión del agua del mar. René Quinton sin Laureano prácticamente ahora estaría totalmente, totalmente olvidado. Olvidado. Para nosotros Laureano es el quijote del agua del mar, es decir, es el gran líder, es el que no se desanima, cualquiera de nosotros pasando por las vicisitudes que ha tenido que sortear Laureano ya habríamos abandonado y lo habríamos dejado. En cambio, Laureano no solamente está ahí, sino que cuando los demás empezamos a decaer, justamente pensar en Laureano es la idea para continuar adelante y no dejar. Guau. Pues Laureano, buenos días, ¿estás ahí? Buenos días, señor Celares, buenos días, señor Sánchez. Buenos días, Laureano. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido de nuevo a España. Creo que acabas de llegar, ¿no? Que vienes de Senegal, ¿es posible? Sí, sí, llegué ayer de Senegal, claro. Guau. Bueno, ¿y qué tal te ha ido por allí en Senegal? Bueno, esta era la segunda vez que íbamos por la región, la primera vez con el Salón de la Cooperación al cual fue invitado Aquamaris, se hicieron los primeros contactos para darle forma al primer oasis marino de África y dos años después volvemos con la semilla a la región donde nos habían cedido dos hectáreas de tierra para iniciar un, lo que ya hemos definido todos los del equipo allí en África como la primera maqueta posible de expander a otras regiones del mundo. Pero, pero... Así que como ven es un bebecito que están haciendo y lo estamos cuidando mucho. Muy bien. Pero a ver, Laureano, porque hemos hablado un poco de los beneficios del agua del mar, pero tú estás hablando ahora de oasis, de oasis marinos, ¿qué es eso? ¿A qué te refieres? Bueno, lo que pasa es que como el señor Sánchez sabe, muchos saben, hemos intentado primero con lo que es la base del proyecto dispensario de marinos modernos después de los que René Quinton trató de implantar en su momento en Europa, en algunas regiones de África, inclusive en Egipto, en Inglaterra y hasta en Estados Unidos, pero que sucumbieron con el tiempo por el avance de la quimioterapia, como sabemos, y sobre todo por las normas de microfiltración, esterilización en frío del agua de mar y lógicamente el avance de la comercialización del agua de mar. Entonces, se diseñó una estrategia para que a través de la agricultura se vuelva al principio de los oasis marinos, de los dispensarios marinos, que es una simple fórmula de que la gente adquiera agua de mar gratuita, ojalá por sus propios medios, decantándola a las mismas personas, y pueda tomar tres vasos de agua de mar al día. Cuando intentamos y íbamos por el mundo diciéndolo de esta manera, pues, estuvimos a punto de lograr algo importante en Nicaragua y hasta en Colombia, pero no, el peso de la lógica del mundo actual con toda su parafernalia no nos permitió que fuese algo entendido así, de manera simple como debe ser. Entonces, se diseñó la estrategia de la agricultura con agua de mar, que es lo que llamamos los oasis marinos, pero allí sigue siendo figura central el dispensario marino, ¿verdad? O sea, esto es lo más importante, nosotros vamos ahora a África, diseñamos, sí, una granja de producción de alimento en el desierto con agua de mar, pero en el centro del oasis marino sigue estando el dispensario marino, que es un tanque o pozo de decantación, bien sea construido o cavado en la arena de donde la gente pueda tomar el agua de mar para la población cercana y otras poblaciones lejanas, como hacemos en Colombia, simplemente decantada y en forma gratuita. Así que, como les digo, estamos cuidando muy bien los detalles de este primero oasis marino, porque allí estaría casi que la matriz, por decir una palabra que usted ya utilizó, señor Celades, con respecto a Pedro Posas, y la maqueta donde incorporamos todos los usos del agua de mar. Vale, bueno, es que el concepto dispensario aquí se toma quizá como una especie de clínica, no es el caso, o sea, estamos hablando de un sitio donde la gente puede suministrarse de agua y, oye, nos interesaría mucho porque, claro, algo de lo que más me impactó el día que nos conocimos, Laureano, fue el tema de decir, mira, la arena del desierto a ver, corrígeme si me equivoco que yo no soy experto, me decías que la arena del desierto era una arena estéril que no tenía ningún tipo de mineral y, por tanto, ninguna planta podía prosperar allí, ¿no? Sin embargo, cuando la regábamos con agua de mar, cuando además yo encima tenía entendido que el agua de mar, la sal, lo que hacía era que allí no pudiera prosperar ningún tipo de planta, pues que si la regábamos con agua de mar, sí, con esa sal, pero con todos esa tabla periódica de elementos, pues incluso se fertilizaba esa tierra, pero que lo que sí podía salir de ahí creo que era un, la salicornia, creo recordar, que era una planta que tenía un 40% de proteína y que a partir de esa planta, pues bueno, que de alguna forma era como ganarle terreno al desierto, era como que donde ahora hay arena estéril, podíamos crear vida, crear una, bueno, una agricultura basada en algunas plantas de momento, pero que luego podíamos derivar a otras, se podía alimentar gente y bueno, ya no era solamente esos 29 millones de personas que mueren cada año en el mundo por, por de sed, que se, que se podían simplemente, pues saciar esa sed con el agua de mar, sino la cantidad de gente en el mundo que muere, pues bueno, por desnutrición, de hambre, ¿no? Entonces, que esta gente se podría alimentar solamente utilizando, aprovechando lo que es el terreno del desierto. Estamos hablando de esto cuando hablamos de los oasis marinos. Exactamente, cuando se ve, por ejemplo, no sé si usted alguna vez ha tenido la precaución de mirar en los litorales marítimos algunas manchas verdes así esporádicas que aparecen, que parecen una pequeña grama, esto, acabamos de hacer un censo entre Poinsaren, que es la zona elegida para el oasis marino primero de África y Dakar, que son unos 87 kilómetros y encontramos que allí hay el brote de unas alopitas que hemos identificado muy bien en Colombia, la portulacasia, por ejemplo, que tiene un tenor de proteína y aminoácidos excepcionales, pero tanto en Colombia como en África no se usa, la comen los burros, los cabritos y los humanos, pues algunas tribus indígenas la usan para fines terapéuticos, pero como alimento no la usan, entonces yo me ponía a hacer la comparación entre el fruto del baobab, que es el árbol nacional de Senegal, que ellos, este fruto producen, fabrican harina con él y con esa harina la gente hace muchos alimentos, ¿no? Y la idea es que esta portulacasia o la salicornia o la batis marítima o las familiares de alopitas que nacen salvajemente ya son miles y miles de toneladas que podrían convertidas en harina ser útiles en zonas de hambruna. Así que, mire que ya es solo un simple acto de conciencia. Yo lo comparaba también con el agua de mar. El agua de mar se llegó a demostrar que era similar a la sangre, no solo en París, sino también en otros lugares. Inclusive, el primer estudio comparativo se hizo casualmente en la Universidad de Dakar, de donde yo acabo de llegar. Y esto parece ser que o no interesó o los asustó nunca. El señor Sánchez siempre dice que parece que cada que estamos a punto de que se tome conciencia real del descubrimiento aparece una mano negra. No, yo no sé, es algo como si no nos acordáramos, como si estuviéramos adormecidos, porque yo ahorita tuve reuniones con la gente de la Facultad de Medicina donde se hicieron los trabajos en 1967. No tenían ni idea. O sea, y aceptan, y aceptan que el agua de mar se puede utilizar con fines medicinales excepcionales. Lo aceptan, pero no me explico por qué. El mar entra prácticamente a los patios de la Universidad de Dakar y la gente va y compra en una farmacia el agua de mar envasada que le mandan de París. ¿No le parece a usted que es una ironía muy grande? Pues sí. Además la venden en forma de atomizadores que uno se la pone en la nariz y huele más a plástico que a cualquier otra cosa. cuando tienen agua de mar nítida en los patios de la universidad y es una universidad donde usted va a un aula de clase y encuentra de golpe mil alumnos en una sola clase, ¿no? O sea, y todos con unas necesidades tremendas se mete a Dakar y encuentra problemas de todo tipo de insalubridad, de desnutrición. Entonces, mire que es solo conciencia. ¿Por qué se tapó la historia como decía Pedro Posas? ¿Por qué ahora en Colombia se está cometiendo el mismo error que se cometió hace 100 años en Francia? Empezar a crear la cultura de microfiltrar, comercializar, meter más leyes que conciencia, ¿no? Entonces, esto es lo que acabo yo de aprender allí y por eso les repito, estamos cuidando mucho que todos los que trabajamos en el oasis marino que están haciendo, primero que todo tengamos esa conciencia antes que tecnología, antes que dinero, antes que el terreno, antes que semillas, antes que asesorías, todo esto es secundario, porque si eso fuera importante, ya el método marino fuera propiedad de la humanidad, ¿no? Claro. Así que ahí tiene mucho que ver con lo que usted hace, señor Zelávez, también en sus congresos de ciencia y espíritu. Me quedo con una frase tuya que me ha encantado, meter más leyes que conciencia, no sé si sabes que hace poco la ministra de Sanidad, Pajín, va a regular todo tipo de comunicación en medios de comunicación en temas referentes a salud, es decir, a lo mejor dentro de un poco tiempo todo esto que estamos hablando o, bueno, pues no sé, por lo que podamos decir sobre la gripe A, como se dijo hace el año pasado, pues posiblemente esté prohibido, con lo cual, bueno, que viva la democracia, ¿no? Pero, en fin, ese es otro programa, ¿no? Pues bueno, Laureano, entonces, bueno, no sé, me quedan mil preguntas para poder hacerte, lo que pasa que dentro de cinco minutitos tenemos que entrar con las noticias, pero, bueno, ¿te vas a quedar un tiempo en España y has venido a hacer alguna cosa concreta que puedas explicar o...? No, vengo a firmar ya los convenios con el equipo de aliados que hemos conseguido para iniciar concretamente ese modelo de oasis y dispensario marino en África y eso lo hacemos hoy, mañana y ya me regreso el domingo a Colombia y allí seguimos siempre en función de este trabajo, ¿no? Haciendo pruebas de germinación, estudios bromatológicos de las alófitas que llevo de África y bueno, todo está relacionado con el mismo trabajo. O sea que, efectivamente, Laureano, a pesar de que estuve ayer en contacto con él, telefónico, Paco García Donas, el presidente de Ondimar, el proyecto de dispensarios y oasis marinos me ha ido informando, la gran novedad que tenemos es que por fin empieza a haber entidades que están interesadas al igual que nosotros en lo que es el aprovechamiento del agua del mar, en este caso, fundamentalmente por la agricultura, pero lo que nos dices tú, de que con la agricultura, nosotros sobre todo, en quien estamos pensando es en la persona humana, estamos pensando en el niño que muere por desnutrición, en las personas mayores que mueren a causa de enfermedades para los que no tienen recursos y para comprarse los medicamentos que necesitarían. justamente el agua del mar es la que les va a aportar esa salud. Por primera vez empezamos entonces a ir teniendo resultados porque hasta ahora todo eran ideas, eran palmaditas, eran admiración que causábamos, pero no habíamos ido teniendo nada, ¿verdad, Laureno? Sí, señor Sánchez, de hecho, bueno, usted dice que agricultura, pero la estrategia va dando resultados porque con la disculpa de la agricultura, el primer equipo asesor práctico de legados importantes de los 15 países del Sahel, el jefe de la localidad donde hacemos el primer oasis con su equipo técnico en pleno, aprobó a partir del primer tanque de decantación del oasis marino de Poincarén, un pequeño acueducto marino entra a las 10 primeras casas de la población aledañas al oasis, agua de mar por tubería. Entonces la gente tiene allí su tanquecito pequeño de decantación de 2 metros cúbicos de donde se provee el inodoro para preparar los alimentos, para regar la huerta, para bañar los niños y en caso de alguna emergencia para salvar una vida. Ese es el dispensario marino ideal. Y ahora ya, como les digo, ya firmamos un convenio donde este modelo en planos ya está aprobado. O sea, las 10 primeras casas que reciben en una zona donde se necesita realmente el agua de mar aquí mismo en su residencia, ¿no? Muy bien. Laureano, tienen que entrar en las noticias. Laureano Domínguez, oasisydispensariosmarinos.com Sabes que eres muy bienvenido a este país, una persona con conciencia, vocacional, como tú, lo que está haciendo por el bien de, bueno, pues por el bien de la humanidad porque sé que no te mueve ningún otro móvil. Espero que tengas todo el éxito que te mereces en este país. Cuéntanos antes de irte a ver cómo te ha ido, si podemos ayudarte, ya lo sabes, bueno, no hace falta que te lo digamos, solo tienes que decirlo y Laureano Domínguez, muchísimas gracias por atendernos en, bueno, en el poquito tiempo que tienes aquí entre reunión y reunión. De nuevo, mil gracias en nombre mío y en nombre de la humanidad entera. Gracias. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Hasta luego, señor Sánchez. Hasta luego, Laureano. Gracias.